Música Por las calles de mi pueblo se oye sonar el tambor Hay la churuca y la caja con alegría un acordeón Hoy mi pueblo se engalana bebiendo la tradición Tierra de la mejorana, cuna de nuestro folclor Mi morena ya me espera para ir a la procesión La Virgen de las Mercedes nos dará su bendición Ya la barrera está hecha, cumbia, morga y socadón Que suena el pito y la caja que el festival ya empezó Así Guararé, guararé, guararé Pueblo que llevo en el alma Guararé, guararé, guararé Fiesta que me roba la calma Guararé, guararé, guararé Bailaré con mi morena Guararé, guararé, guararé Oiga la parranda pa' buena Música El inmortal nano Córdoba su legado dejó Su lindo canto a la vida nos tocó el corazón Que viva en mis tradiciones suene el replicador Con mi cumbia interiorana el festival gozo yo Que bonitos los torrentes que a cantar me inspiran Recuerdo con sentimiento a don Gabriel con su tigra Los concursos ya comienzan Vamos a ver quién es mejor La reina luce su pollera Con ella me caso yo Tengo lista mi cutarra Mi camisa y mi sombrero Voy al desfile de carreta Hasta que rompa el cuero Guararé, guararé, guararé Pueblo que llevo en el alma Guararé, guararé, guararé Esta que me roba la calma Guararé, guararé, guararé Bailaré con mi moreno Guararé, guararé, guararé Cuida la parranda pa' buena Agua, 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 agua Jerez Estudio Y así se inspira Marcelino Guerra y Celsito Quintero